En este vídeo vamos a aprender cómo calibrar el expreso. El calibrado se refiere a los ajustes que hacemos para obtener el mejor expreso posible de los granos de café que tengamos, y ya sea un barista en una máquina profesional o alguien que lo hace en casa, las variables a tener en cuenta son las mismas. Dosis. ¿Cuánto café molido hay que utilizar? Molido. ¿Cuán fino o grueso debe ser el café? Volumen. La cantidad de expreso que se extrae del café molido en un determinado periodo de tiempo. Junto con estas variables principales, también veremos otras partes clave del proceso. Los granos, el prensado, la preinfusión, la presión de extracción y la temperatura. Todos son factores importantes que debemos comprender al hacer café de la tercera ola en casa. Antes de empezar, quiero hablar sobre una parte esencial de la especialidad del café de la tercera ola, los granos frescos. A lo largo de nuestros tutoriales, hemos reiterado la importancia de utilizar granos frescos tostados hace no más de 30 días. Lo recalcamos porque es muy importante, y si encuentras un tostador o proveedor de granos de café local, mejor aún. Para aprender más sobre los granos y qué buscar cuando lo compres, consulta nuestro tutorial de tipos de café. Además, algo importante a tener en cuenta es que diferentes granos requerirán diferentes recetas. Una receta típica tiene una proporción de 1 por 2, lo que significa que con 19 gramos de café molido deberíamos tratar de obtener 38 gramos de café en unos 20-30 segundos. Esto es lo que intentaremos hoy y voy a guiarte paso a paso para lograrlo. Antes de entrar en detalles, veamos las partes que cubriremos. El molido de los granos frescos, la dosis y la distribución en el portafiltro, el prensado, la herramienta Razor, evaluar la extracción y ajustar el tamaño de molido para mejorarla. La regla de oro para el vídeo de hoy es que estamos centrados en mantener todas estas variables constantes ajustando sólo el tamaño del molido, para ver cómo afecta la extracción y el sabor de nuestro espresso. Vamos a comenzar. Cabe mencionar que estamos usando la Dual Boiler y nuestro Smart Grinder para poder demostrar los pasos de una forma más clara. Pero el proceso es el mismo con cualquiera de nuestras otras máquinas, tengan o no molinillo integrado. También nos valdremos de una balanza digital y un temporizador. No sólo obtendremos resultados más precisos, sino que también veremos las cifras con las que estamos trabajando. Si no tienes una balanza, te recomendamos que uses una jarra o un vaso medidor para medir el volumen en milímetros. Comenzaremos con un portafiltro que puede contener entre 18 y 22 gramos de café molido, la dosis ideal para un café doble. Esto es importante ya que debería haber suficiente café molido en el filtro para que podamos extraer un espresso rico y lleno de sabor. En cuanto al grosor del molido, sólo necesitamos encontrar un buen punto de partida, por lo tanto, si no tienes uno todavía, te recomiendo elegir algún punto intermedio. Ten en cuenta que el café más fresco requerirá un molido más grueso y, conforme envejezca, deberás usar un molido más fina. Una vez configurado, coloca el café molido en el portafiltro y usa la balanza para medir el peso. Lo que queremos obtener es una dosis de 19 gramos de café recién molido. No te preocupes si no tienes una balanza, puedes medirlo a ojo, ya que ahora usaremos la herramienta Razor para conseguir la dosis correcta. Una vez dosificado, damos unos golpecitos para asentar y distribuir el café lo mejor posible antes de prensar. Cuando prensamos, aplicar más o menos fuerza no hace mucha diferencia. Lo que buscamos es una presión constante en todo momento, para que el prensado esté lo más nivelado posible. Utiliza la herramienta Razor después de prensar para regular la altura del café prensado y conseguir la dosis correcta. Si el nivel es demasiado bajo y no toca la cuchilla, añade un poco más. Si el nivel es demasiado alto, elimina el exceso. Recuerda, la constancia en la dosificación y el prensado son clave, ya que nos permiten repetir el proceso de preparar café delicioso una vez que lo hayamos calibrado. Cuando tengas la dosis correcta prensada, introduce el portafiltro en el grupo. Coloca la taza y la balanza o el vaso medidor en la bandeja de goteo, listos para ver el peso o volumen del expreso extraído. Para una dosis de 19 gramos, estamos apuntando a unos 38 gramos de espresso. Ahora pulsa el botón de dos tazas. En este punto suceden algunas cosas importantes que la máquina hace automáticamente. La primera es una preinfusión a baja presión que dura 7 segundos, luego una extracción a 9 bares con una temperatura precisa del agua con control PID de 93 grados Celsius o 200 grados Fahrenheit. Llegamos a los 38 gramos en menos de 20 segundos, pero nuestro objetivo era de 20 a 30 segundos. Esto significa que la extracción es insuficiente. El café sale con un sabor débil y aguado y podría tener demasiada acidez, por lo que hay que ajustar el molido más fino. Para demostrar lo que sucedería en el caso opuesto, vamos a saltar al otro extremo y moler los granos de café demasiado finos. Primero debemos descartar el café que haya quedado con el grosor anterior, dejándolo moler unos segundos antes de dosificar y prensarlo uniformemente otra vez. Aquí la extracción llevó más de 30 segundos, lo que significa que es excesiva. Esto deriva en un café demasiado amargo y astringente. Tenemos que configurar un molido más grueso, ya que este fue demasiado fino. Como ves, hacemos ajustes más grandes primero y luego ajustes más pequeños a medida que nos acercamos al tiempo deseado. Probemos de nuevo. La densidad ideal es una extracción que fluya como la miel tibia y alcance ese objetivo de 38 gramos de espresso en 20 a 30 segundos. No hace falta decir que cada café es diferente, pero en última instancia lo que buscamos es un espresso que tenga un sabor equilibrado, con un aroma rico y pleno. Una vez que consigas el molido correcto para los granos que tienes, habrás sentado la base para empezar a experimentar con otras variables como la dosis o la temperatura de extracción o diferentes recetas. Todo esto influye en la extracción y en el sabor resultante. Experimenta y disfruta del camino hacia una taza de café excepcional. Gracias. Gracias.